Microsoft contra Sony inicia una nueva guerra de consolas a finales de este año con PlayStation 5 y Xbox Series X. Sony con PlayStation 5 buscará seguir con la hegemonía del éxito, pero ahí estará Microsoft y su próxima consola, diciéndoles que esta vez no lo tendrán nada fácil para triunfar. Pero Nintendo ha sido el rey de estos últimos años gracias a su consola híbrida, que no deja de tener éxito y sigue recibiendo como el primer día videojuegos espectaculares, que hacen que la compra de la consola sea más que recomendable. En esta ocasión vamos a hacer un video en el que compararemos PlayStation 5 con Xbox Series X. El ganador se enfrentará a la consola más exitosa de la actualidad para intentar descifrar cuál marca se llevará la corona en la próxima generación. ¿Será Nintendo y Nintendo Switch, Microsoft y Xbox Series X o Sony con PlayStation 5? Bueno, no les quito más tiempo y vamos a comenzar inmediatamente con este video. Phil Spencer contra Jim Ryan El jefe de Xbox y el mandamás de Sony sabe muy bien lo que se avecina con relación a la próxima generación. Pero, ¿cuál de los dos está más preparado? Si hablamos de Phil Spencer, el jefe de Xbox desde que le dieron el cargo hace más o menos 6 años, ha dado mucho de qué hablar y ha demostrado que el cargo no le queda grande como muchos pensaban. Jim Ryan tiene menos tiempo desde que tomó las riendas de PlayStation. Se ve un hombre seguro y confiado. Conoce perfectamente la industria y sobre todo la marca, ya que está desde los inicios de PlayStation. A muchos usuarios no le inspira confianza, sobre todo por lo que dijo en aquella ocasión, que lo retro no era muy usado y que le restaba importancia, ganando muchas críticas de los usuarios y de los amantes de la retrocompatibilidad. Pero a pesar de las cosas negativas que ha dicho, hay que felicitarlo, porque es parte muy importante de que la marca PlayStation reine en Europa. Phil Spencer ha metido la pata pocas veces desde que tomó las riendas de Xbox. Los fans de la marca se sienten esperanzados con él y entre Jim Ryan y él, creo que Phil Spencer ha demostrado más altura y más nivel de mando. Pero él tampoco se debe confiar, porque como ya dije, Jim Ryan conoce perfectamente la industria y sabe lo que funciona y lo que no. En la próxima generación de consolas todo cuenta y todo vale. Las decisiones de cada uno de ellos serán fundamentales para el éxito de PlayStation o Xbox. Pero de momento, y por lo que se ha visto, si hablamos de jefes, Microsoft está mejor preparada que Sony. Vamos a analizar un poco este punto. ¿Cuál de las dos marcas se ha dado más de que hablar en los últimos meses de cara a la próxima generación? Sin duda, Microsoft no ha dejado de dar noticias sobre su próxima consola y sus proyectos a futuro. Algo que es bastante lógico, ya que lo que se iba a hacer con Xbox One, de alguna que otra forma ya se hizo. Pero Sony no se queda atrás. Si bien estaban un poco apagados con relación a PlayStation 5 en el último mes, han dado muchas informaciones importantes sobre la consola. Ya están retrasados videojuegos muy esperados como The Last of Us Parte 2. Para este mes de mayo, o como muy tarde, el próximo mes, se cree que por fin veremos el diseño final de la consola. Un diseño que Sony ha estado cuidando mucho y si nos fijamos en el diseño del DualSense, podemos darnos cuenta que la consola podría ser similar. Por lo que si es así, sería un mejor diseño que el de Microsoft con su consola. También se espera que Microsoft esté presentando otra consola que sería más modesta con relación a las características de Xbox Series X y más pequeña en diseño. Con todo esto, lo único que puedo decir es que tanto Microsoft como Sony han estado muy activas. Para inicios de este año, Sony casi no había hablado de la next gen de consolas, pero en este último mes han reactivado las chispas de la próxima generación. Por lo que me quedo con un empate técnico en este apartado. Vamos a seguir con los mandos. Microsoft presentó su próxima consola hace varios meses y ya sabemos cuál será el mando que utilizará su consola next gen. Sony hizo lo propio hace poco con relación al mando. Lo realmente importante aquí es que tanto Microsoft como Sony están depositando mucha atención en hacer que los mandos de sus nuevas consolas sean mejores que los de PlayStation 4 y Xbox One, incluyendo más tecnología, más ergonomía, un diseño más inteligente y sobre todo, una mejor experiencia de juego. El mando de PlayStation 5 cuenta con algunas cosas muy interesantes, donde las que más se destacan son la tecnología áptica, que nos ofrece tensión y resistencia en los dedos. Y es una manera de hacer que fuese diferente el sostener una pistola, un arco o conducir sobre el asfalto u otra superficie. La pantalla táctil del DualShock 4 se queda en este DualSense, al igual que el pequeño micrófono incorporado en el chasis y la batería interna recargable que ahora la podemos poner a cargar a través del nuevo estándar USB-C. El botón Share ya no está, pero ahora tenemos el botón Create, que es por decirlo de alguna manera una evolución del botón Share que tiene el DualShock 4. Y si hablamos de los colores, de momento solamente se ha presentado en blanco, pero ese blanco se ve espectacular sinceramente. El mando de Xbox Series X no se queda atrás. Como ya saben, con la creación de él, Microsoft dijo que el mando era una fusión entre el mando de Xbox One y el mando Elite, por lo que encontrar el equilibrio entre esos dos mandos es todo un reto. Y sin duda, con el mando de Xbox Series X, lo que quiere Microsoft es hacer de él la versión más definitiva posible que hayamos visto hasta la fecha en una consola, y es algo que no dudo en lo absoluto. Pero a primera vista, el mando de PC5 es mucho más atractivo. Con DualSense, podemos notar que Sony ha hecho una gran evolución con respecto al DualShock 4, y con Microsoft tenemos continuismo y una evolución que no está mal. Pero me quedo en esta ocasión con el mando de Sony, a pesar de que el de Microsoft también promete ser muy bueno. Los videojuegos son parte fundamental de este video. Las consolas son muy importantes, pero los videojuegos son mucho más. Tanto Microsoft como Sony preparan un gran catálogo de videojuegos para sus próximas consolas. De momento, no hay muchos videojuegos anunciados. De Microsoft, podemos destacar Hellblade 2, Everwild, Forza 8 y Halo Infinite. Y de Sony, de momento no se ha anunciado ningún juego exclusivo. Quizás, el único desarrollador que ha anunciado que está trabajando un juego exclusivo para PC5 es Bluepoint, que ha trabajado anteriormente con franquicias muy exitosas. Pero si se trata de exclusivos, en PlayStation 5 no tenemos más, más allá de lo que se rumorea y todo eso. De momento, los de Microsoft y Xbox Series X son espectaculares, pero también esos juegos saldrán en PC y Xbox One, lo que le quita ventaja a la empresa americana. Aunque sí que es verdad que esos videojuegos que mencioné son muy pocos para decidir un ganador en este apartado. Si nos vamos a trayectoria y resultados, Sony es el claro ganador, porque a pesar de que Microsoft ha comprado muchos estudios en los últimos años y que ha demostrado que está bien preparada para la próxima generación, no nos ha mostrado los grandes videojuegos que sus desarrolladoras están creando. Por lo que en esta ocasión, por trayectoria y resultados, en cuanto a videojuegos, me quedo con PlayStation 5. Llegados a este punto, es muy difícil decir a cuál empresa le irá mejor en la próxima generación, porque hay muchísimas cosas que no sabemos, como el catálogo definitivo de cada una, el precio, el diseño de PlayStation 5, etc. Pero si nos vamos a lo que se ha mostrado de momento, veo a Microsoft como un claro ganador en la próxima generación, por encima de Sony y PS5. Aunque claro, Sony viene de una PlayStation 4 que se llevó todos los honores en esta octava generación, y no podemos descuidarnos de ellos porque es ese tipo de empresa que puede cambiar todo de un momento para otro. Ahora puede estar mal, pero con dos o tres anuncios importantes, recupera la importancia y el liderazgo. Pienso que Sony tiene muchas cosas que mostrar antes de que PS5 salga a la venta, por eso es mejor no adelantarnos a los hechos y dejar este apartado como empate, porque como dije, aunque Microsoft se ve muy superior ahora, Sony lo puede cambiar todo en poco tiempo y voltear las tortillas. Así que dejemos esto como empate y cuando esté todo definido con relación a las próximas consolas de Microsoft y Sony, ahí sí podremos sacar conclusiones. Pero un empate es la mejor decisión que podemos tomar en estos momentos. Con este último empate, Sony sale como ganador y ahora vamos a enfrentar a Sony y PS5 vs Nintendo Switch, un video muy interesante en el que vamos a ver cuál de las dos marcas promete llevarse la corona en la próxima generación. Así que no les quito más tiempo y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la potencia y el rendimiento. Como ya saben, las consolas de videojuegos cada vez se hacen más potentes y los videojuegos siguen saliendo con gráficos espectaculares, pero en este caso Nintendo se queda muy por detrás de Sony y PS5. Nintendo Switch es una consola que está muy bien, pero gráficamente no está actualizada a esta época y ahí es donde Sony le lleva ventaja. PlayStation 5 nos permitirá jugar a 4K y 60 FPS gracias a su gran procesador. Tendrá 10,28 Teraflops y también 16 GB de memoria RAM. Pero es que también hay que entender que Nintendo Switch no es una consola que fue creada para competir con Sony y su próxima consola. Cuenta con buenos videojuegos y sus gráficos no están mal, pero hay que ser realistas, Nintendo se ha quedado muy detrás de su competencia en cuanto a potencia. Quizás con Nintendo Switch 2 o Pro hagan una consola con unos gráficos actualizados y adecuados para estos tiempos, que les permita seguir recibiendo apoyo de las terceras compañías. Pero es que cuando vemos la realidad de todo esto, podemos darnos cuenta que esa consola potente, por más que queramos, no va a existir. Y todos sabemos el por qué. Por lo que Sony y PlayStation 5 se llevan este primer apartado. Seguiremos con el precio. Vamos a hablar en esta ocasión del posible precio de PlayStation 5 y del precio de Nintendo Switch. Sony en esta generación nos ofreció una PlayStation 4 a 400 dólares. Con el paso del tiempo, la consola fue bajando de precio y hasta tuvimos una PlayStation 4 Sling que salió en unos 300 dólares. Teniendo en cuenta que Sony no sacara dos consolas, como si se rumorea que planea ser Microsoft, PlayStation 5 debe salir a la venta a un precio superior al que tuvo PlayStation 4 en su tiempo. Unos 500 o como mínimo 450 dólares, más o menos, debe ser el precio oficial de PC 5. Y Nintendo puso a la venta a Nintendo Switch en 2017 a 300 dólares. Lo que quiere decir que Nintendo Switch es una opción más recomendable que PC 5 si hablamos de precios. Y además tenemos Nintendo Switch Lite, que cuesta menos de 200 dólares. De salida, quizás no sea recomendable comprar PlayStation 5. Es mejor irse por una Nintendo Switch y ya cuando PlayStation 5 tenga un catálogo bien definido, irá por ella o por su versión Sling, que debe salir al poco tiempo de estar PC 5 a la venta. ¿Qué piensan ustedes? Los videojuegos Tanto PlayStation 5 como Nintendo Switch pueden enfrentarse de tú a tú si hablamos de videojuegos. Sony y Nintendo a través de los años han creado muchísimas desarrolladoras espectaculares, que pueden crear videojuegos triple A grandiosos en un 2x3. Nintendo Switch es una consola que cuenta con más de 3 años en el mercado, lo que quiere decir que su catálogo de videojuegos es mucho más amplio que el de PC 5. Aunque como cosa positiva para Sony, su consola Next Gen será retrocompatible con muchos de los mejores videojuegos de PlayStation 4. Pero si hablamos de exclusivos, Sony tardará mucho hasta igualar el gran catálogo de exclusivos que tiene Nintendo Switch. Una consola que ya está probada y que cuenta con demasiados videojuegos espectaculares, por lo que al final Nintendo Switch y su gran catálogo ganan este apartado. El almacenamiento En esta ocasión tenemos el almacenamiento, otra parte muy fundamental para comprar una consola. Nintendo nos ofrece una Nintendo Switch que viene de salida con solamente 32 GB de almacenamiento. Un claro punto a favor de Sony, ya que sus consolas PlayStation en cada generación traen más almacenamiento. Y con PlayStation 5 no debería ser diferente. Lo más seguro es que la próxima consola de Sony venga de salida con 1 TB de almacenamiento y hasta 2. Mientras que con Switch, si queremos más almacenamiento, tenemos que comprar tarjetas SD. Aunque claro, los 1000 o 2000 GB de almacenamiento que tendrá PlayStation 5 tampoco será suficiente. Y tendremos tarde o temprano que comprar discos duros externos. A pesar de eso, Sony ha demostrado que en cuanto al almacenamiento se debe hacer un mejor trabajo que Nintendo. Así que esta vez me quedo con PlayStation 5 si hablamos de almacenamiento. Seguiremos con los mandos. En esta ocasión estamos ante dos mandos revolucionarios. Sony ha hecho que los fans de PlayStation sientan que deban comprar PlayStation 5 sí o sí. Y no es por la consola o por los juegos que tiene, sino por el mando. El mando de PlayStation 5 da una sensación increíble de que si no lo tocamos, estaríamos perdiendo el sentir una gran sensación de comodidad. Con Nintendo Switch sucede lo mismo. Los Joy-Con son dos mandos diferentes que podemos utilizar para jugar con ellos conectados a la consola como una consola portátil normal. Pero también si tenemos amigos, podemos desprender los mandos y jugar los dos sin ningún tipo de problemas. Sin duda, estamos ante dos mandos diferentes que llegaron y llegarán al mercado para innovar y hacernos disfrutar de una manera diferente a los videojuegos. Este apartado lo doy como un empate. Sabemos de lo que es capaz de hacer el mando de Nintendo Switch, pero hay que probar el mando de PS5 a ver qué tal es. Pero no cabe duda que el DualSense promete mucho, mucho más de lo que se imaginan. PlayStation 5 vs Nintendo Switch ¿Cuál será el rey de la próxima generación de consolas? Sin duda, Nintendo y Sony prometen ser los reyes de la próxima generación. Pero para ganarla, definitivamente me quedo con Nintendo y Switch. Sé que Sony será un gran rival, pero es que en los últimos años, la empresa japonesa lo ha venido haciendo demasiado bien. Y la única forma que veo para que Sony termine por encima de ellos en la próxima generación, es si Nintendo se desvía y comienza a cometer errores. Algo que dudo, pero como esto es un negocio, cualquier cosa puede pasar. Y ojo, todo esto que dije en este video es basándome en lo que se ha mostrado hasta el momento. Por lo que si Sony presenta PlayStation 5 y muchas novedades y juegos interesantes, y Microsoft, muchos juegos espectaculares para Xbox Series X, muchas de las cosas que dije podrían ser diferentes. Así que espero que entiendan que todo lo que dije en este video, es basándome en la realidad y en lo que tenemos actualmente. Me gustaría que dejen su opinión en los comentarios, y espero que hayan disfrutado al máximo de este video, que se me ha hecho un poco largo. Pero bueno, me despido, y nos veremos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!